Esto se llama Oye Duele, vete de su mano, duele, duele tanto, sonríes y me paran toda la mitad Duele, duele como muerte lenta, has perdido la inocencia Tu conciencia se apagó Quererte es el peor de mis defectos Destruye poco a poco mi interior Te quiero y no te quiero al mismo tiempo ¿Cómo hago que decida el corazón y demostraré que ya no hay nadie? Con amor ¿Qué le hago es que esté bien tu corazón? Increíble Que le cumple la seguida siendo dolor Ya no hay nadie con amor No, 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 no Duele, duele como muerte lenta, has perdido la inocencia Tu conciencia se apagó Quererte es el peor de mis defectos Destruye poco a poco mi interior Te quiero y no te quiero al mismo tiempo ¿Cómo hago que decida el corazón y demostraré que ya no hay nadie? Por amor Por amor Que le hago es que esté bien tu corazón Que le cumple la seguida siendo dolor Ya no hay nadie con amor Que le hago es que esté bien tu corazón No, 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 no Que le cumple las heridas y el dolor Ya no hay nadie con amor No, 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 no No, no, no